Hola chicos, los saludos a su amigo Sojiro. El día de hoy te traigo los tres mejores eventos del juego, así que no te puedes perder este video. Y bueno chicos, estamos aquí para platicar de los tres mejores eventos que existen en el juego, al menos en mi opinión. Vamos de lleno al video y a la temática del mismo para no perder tiempo. El primer evento que tenemos es un evento que aparece aproximadamente cada ocho semanas, entre seis y ocho semanas, pero si ustedes tienen el dato exacto de cada cuando aparece este evento llamado Reclutando Camaradas, se los agradecería, lo pongan abajo en la cajita de los comentarios. El evento es muy sencillo, tienes que ir a esta parte, compartir tu código de invitación con amigos o cuentas que tengan más de 30 días de inactividad. Al ingresar ellos su código te van a aparecer aquí, como mínimo necesitas dos cuentas para hacer todo el evento. Hay que recordar que este evento dura dos semanas, por lo que debes de estar atento a los premios que da. Y vamos a recoger, entre otros te da piedra de potenciación de voluntad, muy importante. Luz esterral del santuario, también muy importante. Flores, más piedras, candados de refinación. Piedras de potenciación de habilidad, también muy importante, más flores, candados. Y finalmente nos da dos fragmentos, más flores y más piedras. Al final de cada semana, chicos, vas a obtener, obviamente dependiendo de la cantidad de niveles que alcances, son cinco niveles. El máximo nivel te da unos premios muy aceptables. 10 gemas, 10 fragmentos de tomo de habilidad. Aquí un paquete donde puedes seleccionar un volumen de habilidad de los siguientes caballeros, que son Shihima, Milo Divino, Yoga Divino y Shon Sapuri. Además de un valiosísimo murmullo de los dioses. Este es el evento de Reclutando Camaradas. Y este es el tercer puesto a mi entender. El segundo puesto, chicos, es el evento de Gacha de las Flores. Como todos sabemos, los templos de las flores son una parte muy importante en tu cuenta. Por eso, este evento de Gacha de las Flores no debes dejarlo pasar bajo ninguna circunstancia. Ya que te va a dar más piedras y bastantes flores con mucha suerte. Para empezar, dicho sea de paso, debes tener al menos 15 mil diamantes, como los tengo en este momento. Ya estoy esperando el evento para poder hacerlo en su totalidad. Sin esos 15 mil diamantes no vas a poder obtener todos los niveles de este evento, lo cual considero bastante importante para subir los templos de las flores, ya que es bastante, bastante importante para tu cuenta. Finalmente, y el más importante a mi entender, y lo voy a mencionar por qué, es el Gato. El Gato de la Fortuna para mí es el evento estelar que bajo ninguna circunstancia debes de dejar pasar, ya que te va a dar las valiosísimas piedras o invocaciones, en este caso, las invocaciones que usamos para obtener caballeros y banners. En este caso tengo 708 y para el Gato se necesitan un promedio de 540 a 560 gemas de invocación. Las gemas de invocación, chicos, son por excelencia la moneda de cambio de este juego, porque puedes obtener tomos de habilidad, puedes obtener pergaminos de habilidad, puedes obtener cofres de alguna renacida que tú desees, entre otras cosas. Entonces, chicos, hacer el Gato de la Fortuna es mandatorio para una cuenta que quiera avanzar de una manera importante. Además, si tú tienes muchas gemas, es más probable que obtengas el banner por obvias razones. Entonces, chicos, estas son las tres actividades que no debes de dejar pasar bajo ninguna circunstancia. La primera, ya lo mencionamos, es Reclutando Camaradas, donde obtienes bastantes premios importantes. La segunda es el Gacha de Flores, que también aparece, si mal no recuerdo, si no, póngamelo abajo en la cajita de los comentarios, aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Y finalmente, el Gato de la Fortuna, que aparece cada lunes primero de cada mes. Entonces, chicos, dejo a su consideración la importancia de estos tres eventos. Sin más, por el momento, chicos, me despido de ustedes, deseando que esta información sea de su utilidad y de su agrado. De ser así, te pido que por favor compartas la misma con tus amigos, conocidos y no tan amigos, de tus grupos de WhatsApp y de legiones del juego de Saint Seiya Awakening Cuts, para que esta información llegue a más personas y asimismo poder seguir creciendo en el canal. Sin más por el momento, chicos, los saluda su amigo Zongiro, les mando un abrazo, hasta donde estén. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!